Bueno, vamos a conectar la última parte de los números reales Habíamos dicho que los números reales tenían dos operaciones La adición y la multiplicación Ya habíamos dicho que habían dos adicionales de las operaciones básicas Que era la potenciación Que es elevar un número n veces A por A y así sucesivamente Esa cantidad de veces Y estaba dentro de la multiplicación Luego vimos lo que era la radicación En esto Y esto era igual a un número Si y solo si Este número A Era igual a SK A la E ¿No? De esa forma Ahora, hay que tener en cuenta que esta radicación Tiene muchas propiedades a considerar Pero vamos a ir evaluando poco a poco Nos centramos primero en la potenciación Y luego en la radicación Hay propiedades para aprender Con respecto a la ley de exponentes Que se enfoque en la potenciación La primera Si tengo Un A elevado a la N Por Un A elevado a la M Este es igual al mismo A Pero los exponentes se suman De esa forma Esta es la parte más fundamental Para aprender Ahora vamos a centrarnos En las adicionales Que se centran En esta de acá Por ejemplo Cuando tengo A a la M Sobre A a la N ¿No? Acá se están dividiendo La misma base Pero es M Menos N Hay una propiedad adicional ¿No? Cuando es el caso Fraccionario Que vamos a ponerlo acá A M Sobre N No es más que igual a decir El A O la radical Pero M Es la potencia Y N Es su índice Radical Son las tres Fundamentales para aprender ¿No? Ahora ¿Qué más podríamos considerar? Un último detalle ¿Cuándo es la potencia de la potencia? Es A a la N Todo eso elevado A la M Esa es la misma base Pero M Por M ¿No? Son las cuatro propiedades Elementales de la potencia ¿No? Nada Ahora vamos a enfocarnos En algunas propiedades Del álgebra Como por ejemplo Cualquier número Elevado a la cero Esto es 1 Segunda propiedad Si es cero A la cero Esto no existe O es indeterminado También Ahora viene una propiedad Importante Con respecto a estas potencias Si tengo A A la menos N Esto es igual a 1 Sobre A A la N Positivo Siempre y cuando Este A No era De esa forma Ya hemos tenido Todas las propiedades De la potenciación Ahora vamos a enfocarnos Un poco en la radicación Vemos que la potenciación Engloba también A la radicación Pero con algunos detalles Y tiene que ver Mucho con los Signos ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Tengo Un A Y este es el índice Par Entonces Esta radical Existe siempre y cuando Este A Sea Positivo Nada ¿Qué quiere decir? Si tengo un A Que es positivo Pero Aún no En par ¿No? Ahí Cuando esto es positivo Esto también Existe Ahora ¿Qué pasa Cuando este A Es negativo Pero es a un índice Par ¿Qué pasa? Acá Esto es negativo Esto No existe Dentro de los números Reales Estamos trabajando Por último Si tengo un A Negativo A un índice Impar También esto Existe Entonces El único detalle Que hay que considerar Donde no existe La radical Es cuando tenemos Un número negativo A un índice Impar Dentro de los números Reales Porque entraríamos A los que son Los números Complejos ¿No? Gracias